O sea, paréntesis, rayita, o sea, la función es logaritmo neperiano de... Paréntesis, dividido, ln... O sea, x2, x2 menos 1. x al cuadrado menos 1 partido... Eso, eso. 2x más 3. 2x más 3. Ah, es... Vale, bueno, esta tiene chichita, ¿vale? Tú te dormes, tú te tienes que acordar un poquito de las propiedades de los logaritmos. Digo, digo que te has de acordar de las propiedades de los logaritmos, ¿vale? Con un poquito así de... O sea, de... Es que me voy a hacer team Ari y voy a coger los rotuladores únicamente los de punta redonda, porque estos he detectado que se gastan mal, que es... Es una rayada esto, no puede ser. Bueno, y te digo, ¿estos te acuerdas de las propiedades logarítmicas? Sí, la de la división y la de la división. Por ejemplo, la propiedad logarítmica, ¿vale? Esta, sabemos que es esto, así. ¿Vale? De todas maneras ya tienes la demostración hecha en tu cuaderno, porque te la hice. Eso no la tengo apuntada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y esta de todas maneras te la demostré. Y si no, la tienes grabada en el canal, ¿vale? O sea, podemos utilizar esta propiedad, pero si no, no te preocupes, ¿vale? Sí, sí, no, no te preocupes. Porque esta, esta de aquí, nosotros la podemos hacer, ¿vale? La podemos hacer directamente sin tener que aplicar ninguna propiedad. No, o sea, mira, fíjate. ¿Cuál es la derivada, cuál es la derivada del logaritmo neperiano? Es u' partido u, ¿no? Esa sería la derivada del logaritmo neperiano. Entonces, tendríamos que hacer la derivada de lo de dentro, ¿vale? Porque la función del logaritmo neperiano quedaría como logaritmo neperiano de u, ¿vale? Bueno, yo siempre con mis putos valores absolutos, que soy muy bueno. ¿Vale? Entonces, pues, claro, nosotros tenemos esto y decimos, vale, venga, 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 venga. O sea, la derivada, pum, partido de la función principal, ¿vale? Entonces, pues, yo, ¿qué hago? Primero la derivada de lo de arriba, ¿vale? Claro, la derivada de lo de arriba es un cociente. Tengo que hacer la derivada del cociente, ¿vale? Entonces, para hacer la derivada del cociente, requiero de esta propiedad de aquí, que es la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada partido de la segunda al cuadrado, ¿vale? Entonces, pues, claro, si yo necesito tener la derivada de esto, es decir, voy a poner derivada de x al cuadrado menos 1 partido 2x más 3, su derivada es la primera derivada, 2x, ¿vieron? Por la segunda sin derivar, 2x más 3, por, digo, menos, la primera sin derivar x al cuadrado menos 1, por la segunda derivada, que es 2, ¿vale? Todo esto dividido por esta porquería de aquí, ¿vale? ¿Es x o no? Sí. Creo que voy a cambiar de rotulador, o sea, a tomar por culo ya. Es que tú no entendí, porque yo creo que la empecé así. O sea. Pero tú no le hiciste algo muy raro, ¿no? Es una propiedad. Aplicó una propiedad, seguro. Es que no sé qué hiciste, yo te juro que me he perdido. No, a ver, pero mis vídeos, mis vídeos son, mis vídeos yo no explico, yo ahí, rum, resuelvo y ya está. Es que hay veces que haces cosas muy raras. No, porque doy por hecho, porque doy por hecho de que esto es para resolver, yo aquí la resuelvo y ya está. O sea, no, no, aquí no. O sea, que me decimientas que primero la haga y después la resuelvo. Claro, obviamente. Es que está planteada para eso, pero bueno. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, hacemos una operación, o sea, vamos a poner de x al cuadrado menos 1 partido 2x más 3, ¿vale? Y esto es igual a qué? Esto es igual a, hacemos las operaciones, esto es 4x elevado a 2 más 6x menos, ojo con este menos de aquí, que es un poquito de puta. Hemos ido multiplicando este por este y este por este. Vale, ahora esto, cuidado con el signo porque lo voy a multiplicar menos 2 a este y menos 2 a este, que me queda más 2, ¿vale? Y todo esto dividido 2x más 3 elevado a 2, ¿vieron? Sí. ¿Vale? Y ahora he terminado de hacer un poco las operaciones de arriba y entonces este y este me quedan 2x al cuadrado más 6x más 2, ¿vale? ¿Bien? Sí. Podríamos hacer un intento de factualización, güey, ¿vale? Pero, bueno. No, no, es que no, bueno, o sea, de hecho sí que se puede factualizar, pero, pero bueno. O sea, a ver, si quieres factualizar, saca factor común de 2, ¿vale? Entonces esto es x al cuadrado más, si saca factor común aquí me queda 3x más 1, ¿vale? Igual 0. Ah, no, 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 cállate, 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 o sea, si se puede factualizar, pero quedan numeritos súper feos, ¿vale? Entonces esto es menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 4 por... ¿Eh? No, 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 yo ahora ya he empezado, yo esto lo tengo, güey. Entonces ahora, pues, uno de los factores quedaría como 3 más 9 menos 4, que son raíz de 5, partido de 2, x menos 3 menos raíz de 5, partido de 2. Ahí tendríamos los dos resultados de x y, por lo tanto, nosotros pasamos al otro lado y quedaría factualizado, pero da igual, no se puede simplificar. Por lo que haces, pienso que los matemáticos desinventen las cosas. ¿Por? Podéis, como queréis, antes de mirar. No, pero, pero, yo no he inventado nada. Pero, el que te han contado la raíz cuadrada, te imagino que saldrá el x elevado a 2, ¿no? No, 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 esto es la ecuación de segundo grado, animal. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, partido de 2a. No he inventado nada. Vale, el 2 lo vas a sacar a la guardada del 2. No, el 2 lo he factualizado, o sea, lo he sacado factor común, tucutú, para no tener que hacer operaciones tan feas en la ecuación de segundo grado, tío. Los matemáticos somos vagos. Somos vagos los matemáticos. Los matemáticos buscamos siempre hacer las cosas más fáciles, baby, ¿vale? Entonces, pues nada, una vez que ya tengo esto, ¿vale? Pues ahora simplemente lo divido por 1, ¿vale? Porque la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de 1, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, claro, nosotros, pues, la función derivada del logaritmo neperiano, ¿cómo nos quedaría? En esencia nos quedaría 2x elevado a 2 más 6x más 2... ¿Quieres que le voy poniendo el logaritmo neperiano? No. Ya lo quitas. No, no es que lo quite. Es que la derivada del logaritmo neperiano es la derivada de lo de dentro partido de la función de dentro del logaritmo. ¿Vale? Entonces, el logaritmo es que no aparece en su función derivada. O sea, si no me está bajando las cosas, esto es muy raro, ¿no? Me voy a poner un poco más disoña, porque me estoy... Me estoy oliendo de que esto... De que esto va a acabar mal. Feliz Navidad. Vale. Entonces, ahora esto lo dividimos entre la función principal, que es x al cuadrado menos 1 partido 2x más 3, ¿vale? Y, por lo tanto, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues, extremo por extremo, intervío por el interior, ¿vale? Me encanta, porque este es uno de los trucos que utilizo, pero me lo enseñó. De hecho, es que me lo enseñó a mí. Me lo enseñaron en primero de carrera, tío. Porque yo siempre hacía los inversos. Cogía este, lo invertía, este, lo invertía. ¿Cómo? Este cogía y decía, bueno, esto de aquí, ¿vale? O sea, yo era tan putamente friki, ¿vale? Que lo quería hacer todo por definición. Y decía, bueno, esto aquí, elevado a menos 2, partido x al cuadrado menos 1, por 2x más 3 elevado a menos 1. Y ahora, aplicada la probabilidad del elemento inverso, y entonces esto me quedaba así, me quedaba 2x al cuadrado más 6x más 2, todo eso multiplicado por esto, ¿vale? Por 2x más 3 elevado a 1, partido x al cuadrado menos 1, por 2x más 3 elevado a 2. ¿Vale? Hacía el inverso. Y hacía esto. Y entonces llegó Chus, ¿vale? No tú Chus. Y cogió y dijo, bueno, es muy fácil, este sistema es un sistema, interior por interior y se queda abajo. Y yo dije, guau. O sea, yo nunca había prestado atención, porque creo yo y digo, guau, esto tío es matemática, ¿sabes? O sea, te había prestado atención. Guau. Entonces, pues, bueno, pues ahora te has hecho uno con este y otro con este, y entonces ahora la derivada al completo me quedaría esto, ¿vale? ¿O no vale? Vale, o sea, tú haces. Vale, y no hace falta ni que hagas las operaciones, ¿vale? Bueno, porque es menos 2. ¿Arriba? Porque he aplicado el inverso. O sea, aquí, yo sé que como está en el denominador, pum, lo pongo arriba. Pero te digo que es una pantomima hacer esto, o sea, es un ágilico y es como un piano. Esto es loco, tío, que nadie se me ha olvidado aquí. Venga, tío, que necesito saber si mi novia es positiva o negativa, hostia. Pero después es negativa, si novia se lo hubieran dicho. No, pero si Sanidad ni siquiera le... O sea, si ha ido a hacer la PCR a lo privado. Ha pagado 100 euros para hacerse la PCR. Sí, porque Sanidad no le iba a llamar. Sanidad, yo tenía el micro al revés. Sanidad, no le iba a llamar. O sea, no, 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 o sea, le iba a llamar, pero no se sabe cuándo. Yo qué sé, porque así funciona, o sea... Y si tienes seguro privado y te pasa esto, tienes que pagarlo también. Sí. Qué puta madre. La petición de la poloista, sí. Porque ella tiene seguro privado. Mis padres se me bajan los impostos, chico. Ah, bueno, pues me tienes que ver por qué es igual que un... Ya, pero sabes, pero por ejemplo a Fátima y a Merche, que vienen de fuera, les hacen PCR gratis. Ya, en Londres lo tienes que pagar tú, en Gaterra. Sí, sí, y en Londres ahora que ha salido la nueva cepa. Sí. O sea, que ha salido una nueva cepa del coronavirus que dicen que es el 70% más infeccioso, yo qué sé. O sea, que yo me he quedado, que yo me he dicho, y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están las fake news y dónde está la realidad? Porque vamos, yo... Venga, mira, escucha, claro, tenemos esto, dices, tío, 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 tío. Yo así no la haría ni de coña, ni de coña la haría así. ¿Por qué? Pero no, 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 pero tío, o sea, es que es todo largo, loco. Es que es súper largo. Bueno, pues a mí me gustan las cosas grandes, ¿vale? Pero grande... Entonces, puedo borrar. Sí, eso lo tienes que hacer en plan, como yo, tipo, meterlo, pero que no es una suerte, ¿sabes? Ya te enseñaré. No, yo, 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 yo no sé, yo, yo no sé ser discreto. Pues me ha quedado elegante. Te ha quedado elegante, ya lo veo. Entonces, pues mira, yo sé que esta función, ¿vale? Es la misma que esta función, ¿vale? Porque acabo de aplicar la propiedad. ¿Y eso hiciste tú? ¿Vale? No, coño, y aplicar la propiedad de los logaritmos. Ah, no, entonces no hiciste eso. Tú lo que hiciste fue... No, 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 chucha. Ahora iremos a buscar el vídeo, ya te digo yo que tuve que hacer algo así, ¿vale? O sea, yo digo, venga, tonto, el último. O sea, ¿tú has visto la cantidad de cálculos que he hecho antes? Pero yo no tenía la propiedad, yo esa propiedad no la tenía apuntada. Pues esa propiedad la tienes que saber tú. Ahora la he apuntado, pero... Se acabó, tío. ¿Dónde está pasando eso? Ah, vale. Se acabó, o sea, es u prima partido u, u prima partido u. Si empiezo a hacer las operaciones ahora, me va a dar lo mismo que me he dado antes. O sea, si ahora hago aquí el común denominador, ¿vale? Me va a dar lo mismo. ¿Qué pasa? Hago el común denominador y me queda 2x por... Pero lo que no hace falta ni siquiera hacer el común denominador. Vale, es 2 por ahora este. ¿Se lo puede dejar así de chupar? ¡Claro! Ah, chupo. Y me pones ahí al lado a chupar. Sí. Lo puedo poner. Vale, y ahora este que me queda 4x elevado a 2. Este y este que me quedan 6x. Ahora este y este que me quedan 2x elevado a 2. Ahora... Perdón, es que este es un menos. Y es que yo... Y aparte estaba ahí, tío. Páñelo ahí también. Como siempre me empanó, ¿eh? También lo ahí también. ¿Dónde? Ahí. Oye, esta puta, ¿eh, verdad? Me da toque. Me da que mal, ¿eh? Esto no puede ser. Vale, y esto ahora es 2. ¿Vale? Y entonces que yo digo, uy, pero si no me sale lo mismo. Partido de x al cuadrado menos 1 por 2x más 3. ¿Vale? Y entonces ahora este y este. Pues 2x elevado a 2 más 6x más 2 partido. Y me da lo mismo, ¿a que sí? ¡Wow! Entonces, si me da lo mismo, ¿qué coño? Esto de aquí es lo mismo. Me gusta más eso. ¿Cuál? Eso del logaritmo a, b, logaritmo a... Claro, tío, pero si hay que hacer... O sea, yo soy vago. Yo soy vago. Yo tengo que hacerme las cosas fáciles. Pues utilizaré a esa persona. O sea, ya, ya, pero tú tienes que ir con la grandeza de saber por qué estás utilizando y cuándo tienes que utilizar las cosas. Eso me costó pillarlo, pero creo que más o menos ya lo entiendo. ¿Para qué esto va de loco? No, me costó un poco porque pensaba que solo tenía que aplicar una propiedad. Pero claro, vi que entonces aplicáis más de una y dije, vale, vamos a situarnos. Que va. No, 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 no